Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hay una situación que vuelve a poner en riesgo la economía de un amplio sector de nuestra ciudad. Tiene que ver con esta vuelta a fase 4, luego de la detección de varios casos de COVID en nuestra ciudad. De esto vamos a hablar con el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio. Está en línea Pablo Lanik. Pablo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Pablo, bueno, también se han manifestado respecto de esta situación, esta vuelta a fase 4 y esta preocupación que manifiestan varios sectores que otra vez dejan de trabajar. Exacto. Bueno, primero porque, déjame decir algo, digamos, en esta situación donde muchas veces se simplifica más que nada a manera de excusa, ¿no? Donde si no estás de acuerdo con algo sos anticuarentena o anti no sé cuántas cosas que no tienen nada que ver. Lo primero que quiero decir es reafirmar todo lo que ya han dicho las autoridades municipales en cuanto a hacer un llamamiento a sectores muy puntuales, ¿no?, de nuestra sociedad a que entendamos todos que estamos en un momento complicado, por supuesto, que es necesario tener un comportamiento comunitario que nos aleje de los riesgos del COVID. No solo a nosotros, sino fundamentalmente a nuestras familias, a nuestros mayores, a quienes son tal vez un poco más vulnerables en su salud, ¿no? Llamar a la reflexión a quienes no la están entendiendo, por ejemplo, a aquellos que están organizando o participando de estos encuentros sociales o fiestas o cumpleaños que se han denunciado públicamente, lo han hecho las propias autoridades, y que es una coincidencia, son los que han provocado esta disparada de casos, no solo en Pehuajó, sino por lo que uno lee, escucha, ve, en buena parte del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Convocar también a los padres, y acá me toca de cerca, soy padre de dos adolescentes, hablar mucho con los chicos, hacer entender la realidad de las cosas, y cuando, o en el caso de que no se entienda, asumir el rol que tenemos que tener como padres para poner las cosas en su lugar. Dicho esto, para que no haya malas interpretaciones, lo otro es que con este cambio de fases que se dispuso, creo que fue el domingo, los lunes en realidad sale en boletín oficial cada lunes, esta o de pasar de fase 5 a fase 4, justamente por esta disparada de casos de COVID, sinceramente nos quedó atragantado, o atragantada la justicia enorme que se está cometiendo, fundamentalmente con los gimnasios, con sus propietarios y con sus trabajadores. La verdad que todos han reconocido puntualmente que el aumento exponencial que se está dando de contagios tiene que ver con estos encuentros y estas fiestas que no son autorizadas, pero al mismo tiempo y en el mismo acto, diría yo, prácticamente se les está haciendo pagar a los gimnasios el costo de esa irresponsabilidad cuando ellos no tienen nada que ver, muy por el contrario, ¿no? Todos sabemos que allá abril, marzo, abril, en la primera etapa del aislamiento, fueron de los sectores más perjudicados, no los únicos, por supuesto que no. Sabemos que hubo algunos gimnasios que no pudieron bancar la situación y que han cerrado sus puertas, y que el resto, todos absolutamente sin ningún tipo de excepción, han quedado en una situación límite, y esto lo sabemos porque hemos tenido reuniones con ellos, hablamos permanentemente con muchos de ellos, y nosotros conocemos cuál es la situación, y la verdad que cuando se los habilitó a funcionar, y estando al borde de la quiebra, te diría, endeudados, sin dinero, sacaron de donde no tenían fondos, y todos, porque fueron todos, hicieron una inversión en sus gimnasios para convertirlos en un lugar sanitariamente más seguro, porque obviamente no estaban, ningún comercio, ninguna instalación, ni tu casa, ni la mía estaba preparada para esto, ¿no? Claro que no. Pasa también que hay algo, recién hablaba con un profe, algún día vamos a entender también que los profes son agentes de salud, ¿no? Y ese va a ser el día que también entendamos que la salud pública no se puede reducir solamente al acto médico de curar a un enfermo. Pero bueno, digamos, ¿cuál ha sido la evaluación que se ha hecho en este tiempo en el que los gimnasios han funcionado? Yo creo, siendo objetivo, que es excelente esa evaluación, hubo un cumplimiento de todos los protocolos que se habían establecido, yo diría que incluso el cuidado fue superior a la media, no hubo ningún brote que en esa trazabilidad que se hace se les pueda atribuir, y además, esto tiene que ver con lo que decía recién, yo creo que han hecho un aporte más que significativo a la salud, ¿no? En este caso de los pehuajenses, en un momento en que tanto lo estamos necesitando. Y esto que estoy diciendo no es una opinión mía, algo que se me ocurrió, creo que podemos todos coincidir, incluyendo a las autoridades, porque las hemos escuchado, pero además porque son datos y a los datos no se los discute, ¿no? Pero, de nuevo, en la práctica lo que ocurre en este cambio de fases es que ese sector paga con el cierre de sus gimnasios, se anunció al menos 15 días, la irresponsabilidad de otros, ¿no? Con los que no tienen nada que ver. Por ahí vos sos muy chica, pero cuando... Ay, gracias. Cuando yo iba al secundario, tu operador no, ¿eh? No, no, se va a acordar él. Se va a acordar. Cuando en la escuela, en la secundaria había algún problema, había un tipo de sanción muy injusta que se aplicaba, sobre todo cuando las autoridades no sabían o no querían tomarse el trabajo de ser precisos, ¿no? En esa sanción, que eran las amonestaciones colectivas, ¿no? Amonestaciones para todos. Para todos. Y eso lo que implicaba era que mucha gente que no tenía nada que ver con lo que había pasado, era sancionada injustamente. Y esa es la sensación que me deja esta situación. Y todos estos días hemos escuchado cómo se lo ha criticado al intendente de Tandil, a Lunghi, sin explicar los hechos en su totalidad. Y tienen que ver en parte con esto. El intendente Lunghi se cansó de pedir al gobierno de la provincia de Buenos Aires de que en fase 4 incluya, entre otros rubros, a los casi 80 gimnasios que están funcionando en el distrito de Tandil. Justamente por eso, por esto que decimos, no solo porque no constituyen un riesgo sanitario y eso está aprobado, sino que además hacen un aporte importante como agentes de salud ayudando a la población. Pero a pesar de ese pedido que fue reiterado muchísimas veces, el intendente Lunghi no fue escuchado. Y entonces en un consenso, en una mesa que se armó con más de 100 referentes de toda la comunidad, tomó una decisión, firmó un decreto amparado además por la autonomía municipal que está consagrada incluso en la constitución de la provincia de Buenos Aires, que habría que leer un poco más. Se determinó un nuevo sistema de fases, una especie de semáforo se le dice, en estados que van desde el verde, el amarillo, el rojo, según la situación epidemiológica, y que bueno, es la que permite manejar con una mejor precisión ese fino equilibrio de que tanto sea hablar entre la economía y la salud. Lunghi no ha sido el único. Ayer lunes, Gali, el intendente de Olavarría, firmó un decreto sumando algunas actividades a la fase 4, a la cual pasó su distrito, entre ellos los gimnasios. Trenquelau, que hace algunas semanas, también está en fase 4, cuando comenzó con la proliferación de casos, se cerró por algún par de días hasta que se pudo completar la trazabilidad de esos casos, seguir hasta encontrar el caso 0, donde fuera posible, e inmediatamente terminada esa tarea, se reabrieron los gimnasios, hoy están en una especie de fase 4 ampliada, 4 plus, 4 y medio, no sé, como quieras. Hablaba con alguna autoridad de Trenquelauken y me decían que Saliquelauken, que también fue reclasificado en fase 4, está en este momento elaborando o previendo cómo hacer para rehabilitar a los gimnasios. Yo creo que lo que tenemos que también concientizarnos es que, salvo el grupo puntual, es de riesgo, el lema ya no puede ser aquel de que démonos en casa hasta que el virus pase o hasta que venga una vacuna, ¿no? Porque eso ya a esta altura se ha vuelto imposible, por los tiempos, el mundo va girando hacia la necesidad de hacer de cualquier actividad, tener un protocolo, cuidar muy bien a quienes integran esos grupos de riesgo de manera muy especial, pero hay que convivir con un virus tomando todas las precauciones porque los tiempos, sin duda, van a ser muchísimo más largos de los que se hablaban, de los que nosotros deseáramos hasta que llegue esa bendita vacuna, y por eso que el esfuerzo de todos los estados y sobre todo los municipales, ¿no? Porque a veces a 500 kilómetros en un despacho en La Plata las cosas no se ven de la misma manera que en la trinchera, en el día a día, como es un municipio, ahí tienen que centrarse en mantener ese equilibrio fino que decíamos, que yo sé que no es nada fácil, es súper complicado, pero es necesario hacer ese esfuerzo, el equilibrio entre la salud y la economía, que pueden ir juntas, y los gimnasios, lejos de ir en contra y de complicar la salud, como te decía, creemos que es al revés, hacen un aporte a favor, incluso han sobrecumplido todos los protocolos para cuidarnos, en este caso los pehuajenses, ¿no? Por eso la bronca, la impotencia, la justicia, y más allá de nuestro funcionamiento acotado como Consejo Deliberante, alguna acción que también estaremos haciendo en las próximas horas. Pablo, bueno, un poco en coincidencia con todo este planteo, comparábamos la situación a lo que ocurre con el tránsito, porque muchas veces se corren picadas a la noche, bueno, veíamos hace unos días un video con una enorme cantidad de motos por arriba de las veredas, y los controles se hacen en el horario de trabajo, secuestrándole la moto generalmente a la gente que está yendo a trabajar. Esto no es también una falla del sistema de seguridad, que un sistema de seguridad con cámaras de monitoreo, no pueda detectar un lugar de reunión de cierto grupo de personas que no puedan detectar el movimiento. Ayer, sin ir más lejos, hablábamos con alguien de un club que marcaba que un alguien llamó por teléfono para pedir el lugar y hacer una fiesta en un gazebo. Hay alquiler de gazebo, hay compra de alcohol, hay una organización, hay una reunión que no se está pudiendo detectar. Y esto es una parte del sistema de seguridad de la ciudad también. Totalmente. Bueno, lo de las amonestaciones colectivas, ¿no? Claro. Es decir, pagar justos por pecadores, llamarlo como quieras. Lo que pasa es que cuanto más se precisa, más puntual es la sanción, menos injusta es, ¿no? O más justa es, vamos al revés, vamos por la positiva. Pero como vos decís, cuando hay incluso herramientas que no se usan para lo que debería usarse, bueno, uno se queda con ese sabor amargo de que las cosas no son todos los justas que deberían ser. Y además uno ha visto el sacrificio de muchísima gente que es tirado por la borda, no porque ellos hicieron mal las cosas, en cuyo caso sería el primero en criticarlos. Todo al revés. Todo al revés. Entonces, no se los puede castigar. Está mal, es una injusticia que se los castigue. Al contrario, forman parte del equipo que nos está ayudando a salir de esta situación horrible en la que estamos y no nos podemos castigar. ¿Cómo nos vamos a castigar? Es una locura. Más allá de lo que diga provincia y demás, vuelvo a lo mismo, tenemos una constitución de la provincia de Buenos Aires que hasta nos da la potestad de tener una carta orgánica. No digo tanto. Pero hagamos valer las autonomías municipales y defendamos a quienes han hecho bien las cosas y no los castiguemos. Bueno, aprovecho la oportunidad. No, pero sí estamos hablando del mismo tema. En este momento, hace un minuto, se acaban de confirmar 9 casos más positivos de coronavirus. Vamos a estar compartiendo la información en un momento, pero 9 casos más y volvemos a lo mismo. Crecen los casos y los responsables no están en los lugares castigados. Y cuidémonos todos. Porque esa falacia que en algún momento nos han hecho creer de que el Estado nos cuida, ha hecho que tercericemos ese cuidado. Somos nosotros, ¿eh? Si nosotros no ponemos lo nuestro, nadie nos va a cuidar. Protejámonos nosotros porque si no nos protegemos, estamos no solo perjudicándonos nosotros, sino a los otros, a las personas que queremos, a nuestros mayores y demás. Nosotros desde el bloque esta semana, y en consonancia con todo lo que han dicho las autoridades en Pehuajó el fin de semana, hemos salido con una campaña de concientización. Cuidémonos, por favor. Estamos en una situación muy, pero muy compleja. Y además que va a durar mucho más tiempo de que quisiéramos que dure. Por eso que tienen que ser hábitos ya los que adoptemos, porque es el único antídoto que tenemos contra este virus, porquería que tenemos y que nos está complicando la vida. Pero al mismo tiempo no castiguemos a quienes nos están ayudando a transitar esta situación. Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pablo Lanik, presidente de la bancada de Juntos por el Cambio. Amonestaciones para todos, las amonestaciones colectivas. Un poco esa la comparación con esto de que está detectado que van creciendo los casos que el punto de partida fueron las reuniones sociales, los cumpleaños, las fiestas, pero se terminan cerrando. Por ejemplo, los gimnasios. Gente que ha trabajado sumamente bien, gente que durante cuatro meses no hizo absolutamente nada porque no pudo y sin ningún tipo de ingreso hicieron una inversión para volver a trabajar en solo dos meses y por responsabilidad de otros otra vez no pueden hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias.